A mi Dios le pedí ayuda, mi vieja linda para hacerte una canción Siendo tú tan especial, y solo Dios me brindó la inspiración Estoy que ya suelto el llanto, vieja querida pero es de pura emoción No existe palabra alguna, para expresarte la grandeza de mi amor En tu vientre me cargaste, brindándome protección Con cariño me educaste muy sutilmente y aquí está mi corazón Inmensamente confiado, no conoces mala idea ni mucho menos traición Eres mi amiga del alma, mi amor grande y confidente, mi reina sin condición Mi angelito de la guarda, y siempre voy incluido en tu sagrada oración Te adoro y voy a adorarte, aun perdiendo la noción Sigo con mi serenata, el supremo deber cielo te nutre de bendición Arco iris de la tarde, luna llena de la noche, día y eres mi sol En el transcurrir del tiempo, hoy entiendo y agradezco tu enorme dedicación Guiándome en todo momento, hoy siendo un hombre completo, de vez en cuando un templón Por eso me porto bien, vive sin preocupación Que vivan todas las madres siendo ser subliminal de la divina creación Elevo mi humilde canto, en el vaivén de la brisa que llegue como oración A la gran puerta del cielo y San Pedro adentrar, haciendo la inclinación Siendo sentimiento puro, para la Virgen María repleto en deleitación Madre vida de mi vida, lloro de satisfacción Madre amor impredecible, madre madre puro amor Música 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 Gracias.